Así que lo primero que voy a hacer es ponerle plata en el bolsillo de los argentinos para que vuelva el consumo a la Argentina. Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando uno baja el consumo, baja la producción. Cuando baja la producción genera desempleo, cuando genera desempleo aumenta la pobreza. Esa fue la línea política económica que generó Macri. Yo voy a hacer exactamente lo contrario. Vamos a volver a poner plata en el bolsillo de los que trabajan, vamos a volver a generar trabajo para que los que no lo tienen puedan recuperarlo. Vamos a volver a abrir las puertas de las pymes. Estamos en un tiempo donde cierran 43 empresas diarias. Nosotros no podemos seguir dándonos semejante lujo, aunque no es un lujo, es una vergüenza que ocurra. Nosotros queremos un país que siga dependiendo del FMI para definir su política económica. Si nosotros queremos un país que siga ajustando a los que producen, a los que trabajan y a los jubilados. Si nosotros queremos estar en un país que se despreocupa de la educación pública. Si nosotros queremos estar en un país que se desentiende de la salud pública. Bueno, obviamente nosotros somos todo lo contrario a eso. Entonces, en ese escenario, la unidad es más simple. Porque todos tomamos noción de que lo que tenemos que hacer es terminar con esta Argentina perversa que solo beneficia a unos pocos y perjudica a muchos. Vamos a devolver el trabajo a los que lo perdieron en la fábrica de fabricaciones militares. Y vamos a devolver el trabajo a los que lo perdieron en el pergastro. Y vamos a devolver el trabajo a toda la actividad que se ha cerrado. Y vamos a devolver el trabajo a las madereras. Vamos a volver a trabajar en Argentina. Propongo a los cordobeses construir juntos un país donde lo que fue virtuoso en esos años lo sostengamos y lo que fue un error no lo propongamos nunca más. Pero enfrente tengo un candidato que dice que quiere hacer lo mismo pero más rápido. Quiere generar más pobreza. Quiere generar más desempleo. Quiere cerrar más fábricas. Quiere abandonar definitivamente la educación pública. Quiere que nuestros chicos no tengan vacunas del salampión. Yo me hago cargo de lo que estoy proponiendo. Que él se haga cargo de querer hacernos correr a los argentinos una carrera para saltar al abismo. Una fabricación que como vos junto con Néstor propusieron un sueño allá por el 2003. Y la pudimos reconstruir la fabricación. Llegamos a ser más de 2.500 trabajadores. Este gobierno nos echó a 700 trabajadores alcalde. Propone una sociedad del Estado para terminar con fabricaciones militares. La desguazó, la desmanteló y está terminando con una de las industrias madres creadas por el general Sabio en la edad del 40. Así que te pedimos y te agradecemos el compromiso para que todos nuestros compañeros vuelvan a tener su trabajo. Gracias, Álvaro. Es el mismo compromiso del que tuvimos en el 2003.